Bueno, pues buenas tardes a todos. Perdón un poquito por el retraso en empezar. Mi nombre es Beatriz, yo trabajo en IBM y creo que como todos los que estamos aquí soy una apasionada de la tecnología. Me encanta estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. A lo que yo me dedico es al mundo del cloud y los microservicios, pero como podéis ver por el título no es de lo que venimos un poco a hablar hoy aquí. Vamos a contaros una situación y el proceso que seguro que todos nosotros nos hemos enfrentado desde uno o desde el otro lado, en el que necesitamos incorporar gente nueva a nuestro equipo y cómo ocurre todo el proceso, desde que buscamos la selección de esa persona hasta que acabe incorporada trabajando como un compañero más. Mi nombre es Pablo y yo también soy una pasada donado de la tecnología como Bea y trabajo como tecler en MassMobile. Para entender un poquito de qué va esta charla, os quiero enseñar... Esto es un capítulo de South Park y Jeff Patton lo ha utilizado en alguna ocasión para explicar algunos... Se dedica al mundo Agile y para explicar cómo encajan en el mundo Agile. De que no coges a un montón de gente, la pones a trabajar juntos y ya son productivos. Entonces, os recuerdo un poquito, para los que no os lo conozcáis, el capítulo de South Park, qué es lo que pasa. Bueno, pues estos son unos nomos que uno de repente tiene una idea y decide que se quiere hacer rico, se pueden hacer ricos con la idea. Y consiste en la primera fase, que es que tienen que robar calzoncillos. Y bueno, y al final acaban haciéndose ricos. Y se preguntan, pero después de robar calzoncillos, ¿qué pasa? Nadie sabe nada, se hacen ricos. Entonces, esto es un poco que les falta el modelo de negocio, ¿no? Y aquí, en el mundo de las tecnologías, cuando quieres formar un equipo, no solamente tienes una idea de un proyecto nuevo, necesitas masa muscular, necesitas gente en el equipo, contratas a 10 personas y ya todo funciona, ¿no? Tiene que haber un rodaje intermedio, tienes que hacer unas contrataciones, tienes que hacer un onboarding para que todo eso empiece a funcionar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco primero del proceso de recruitment, de escoger a la gente. Después, el onboarding dentro de la compañía, cómo encajan en el equipo y finalmente, cuándo consideramos que realmente son ya totalmente productivos. Vamos a empezar por la primera parte de todas, que es, vale, necesitamos incorporar a alguien en el equipo. ¿Cómo hacemos el proceso de selección de esta persona? Lo primero que tenemos que tener muy claro antes de buscar una persona es qué buscamos, porque si no, difícilmente vamos a poder encontrarlo, ¿no? Y normalmente, cuando buscamos una persona, nos fijamos en tres aspectos. El primero de ellos son los skills técnicos. Esta parte parece fácil de identificar qué skills va a necesitar tener esta persona para poder desempeñar el día a día y poder trabajar junto con el equipo. Segundo, una serie de soft skills. Esto ya dependerá del departamento o el perfil que estemos buscando. Por ejemplo, si es un departamento de preventa de ingeniería, necesitaremos que tenga skills de comunicación. Si es para trabajar de cara al cliente, por ejemplo, un arquitecto de solutioning, skills de negociación. Esto ya dependerá un poco del puesto, pero también hacen falta. No todos son los skills técnicos. Y por último, un aspecto que quizá es el más relevante, que es que nos encaje con el equipo que ya tenemos formado. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Los skills técnicos. Hemos dicho que era sencillo identificar y seguramente haremos nuestra carta a los reyes magos el candidato ideal, todos los skills que tiene que tener. Tenemos que saber de antemano que no va a aparecer. No existe. ¿Vale? Es imposible que nos aparezca una persona que cumpla 100% con todos los requisitos que estamos buscando. Entonces, tenemos que organizarlo para saber valorar un candidato frente a otro cuál nos puede beneficiar. Y aquí a veces nos equivocamos. Por ejemplo, digamos que hay cinco que son los primordiales. Hay uno de candidato que cumple tres de ellos. Hay otro candidato que solo cumple uno. ¿Con cuál os quedaríais? Inicialmente pensamos pues con el de tres cumple más. Pero ¿qué pasa si en el equipo ya tenemos gente bastante que tiene esos tres? Sin embargo, ese uno que nos falta no lo tengo en el equipo. Pues a lo mejor me hace mejor las veces dentro de mi equipo una persona que complemente los skills que yo ya tengo aunque no cumpla con todos los demás que ya tenemos ahí. ¿Vale? Siguiente punto. No. Los soft skills. Como he mencionado esta parte depende un poco del rol que estemos buscando. Yo os voy a hablar de mi situación en concreto. Yo trabajo en un departamento de arquitectura e innovación donde la parte de innovación es muy importante. Entonces, más que personas que tengan mucha experiencia con algunas tecnologías en concreto me interesa gente que sea capaz de empezar a aprender nuevas tecnologías muy rápido, ponerse al día enseguida que le encanta que le encanta estar constantemente innovando. Y aquí, ¿qué es lo que yo necesito? Es una capacidad de resolución porque se van a enfrentar a problemas constantemente y van a tener que resolverlos cuando todavía no hay gente que lo ha hecho antes que ellos. ¿Cómo pensáis vosotros que se puede en el tiempo que duró una entrevista saber si una persona es resolutiva o no es resolutiva? Preguntarlo no se puede porque ¿quién de vosotros os pregunto si os consideráis una persona resolutiva o os va a decir en la entrevista no? La verdad es que no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo os voy a decir lo que he estado utilizando yo y la verdad es que me ha servido y me ha sido muy útil a lo largo de este tiempo. Y es un pequeño juego que estaréis pensando y esa imagen a qué viene a cuento. Es un pequeño juego que yo lo llamo el follow the clues y podríamos considerarlo como si fuera el típico juego en el que tenemos que ir averiguando una pista y al resolver un acertijo nos va a dar la pista para el siguiente acertijo y así consecutivamente. No son cosas técnicamente complicadas. Vamos a decir que cualquier persona tenga el nivel de skills que tengan casi todas las técnicas que aparecen con un tiempo infinito y pudiendo buscar en todos los recursos de Google se sacaría. Pero hay un tiempo limitado. Son unos 15-20 minutos. Lo suelo hacer antes de la prueba técnica. Y aquí veo cómo estos candidatos se enfrentan a cosas que es una situación inesperada para ellos. Normalmente son tecnologías que no han tocado nunca y veo un poco cómo afrontan estos retos. Y ahí veo un poco su capacidad de resolución. ¿Qué situaciones me encuentro? Os voy a poner dos ejemplos totalmente dispares. El primero de ellos el que está constantemente preguntando oye, me ha tocado con esto no sé cómo empezar ¿me das una pista? Por supuesto, una pista. Vale, ahora me ha salido esto ¿ahora qué hago? Bueno, vale, y ahora me ha dado este error ¿cómo arreglo esto? Vale, y ahora me ha dado constantemente preguntando. O sea, no da tiempo ni siquiera que lo haya intentado él. Entonces, bueno, esto ya me dice capacidad de resolución ni siquiera iniciativo para intentar esto de ahí voy a ver si me sale. En el lado opuesto tenemos otra actitud que tampoco es del todo 100% positiva y son los que no preguntan absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente brillante que podría haber sacado la prueba enseguida pero como esto a veces es un poco de idea feliz se nos atasca y por no preguntar una pequeña pista al principio no llegan a poder resolver nada del ejercicio. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por miedo a preguntar a lo mejor un poco por orgullo ¿no? Pues si haces una prueba técnica yo lo quiero sacar. Es una actitud diferente. ¿Vale? Así es como yo mido por ejemplo este skill que es la capacidad de resolución. Y después tenemos el tercer aspecto de todos que es que nos encaja en el equipo. Aquí realmente no hay truco. Lo que yo hago es un poco pues se nota enseguida el feeling que tenemos con esa persona. ¿Vale? Al final tú estás en el equipo sabes cómo se trabaja y enseguida te vas a dar cuenta si esa persona va a encajar y va a estar a gusto o no. Este aspecto no hay que pasarlo por algo. Si la persona al final no se siente cómoda trabajando en el equipo y no se siente parte de él por muy buena que sea técnicamente y tenga unos skills increíbles no va a estar a gusto va a bajar la productividad y puede llegar incluso a frustración. Entonces no vamos a poder retener a esa persona de antes. Después diferentes perfiles a veces nos lo podemos permitir y a veces no. ¿A qué me refiero? El equipo ideal sería aquel que estuviera compuesto por perfiles lo más dispares posibles. ¿Por qué? Porque nos aportan puntos de vista diferentes y formas de aproximar las cosas muy distintas. Podemos incluso ofrecer puestos desde un becario un programa de grado y poca experiencia o ya un senior. A ver, si estamos en un momento en crisis del equipo de necesito un experto de mongo lo necesito ya se me ha ido el que tenía vamos a necesitar a alguien que sea senior vamos a coger a alguien para que se forme evidentemente. Pero siempre que nos lo podamos permitir tener variedad de skills en cuanto a nivel de experiencia siempre nos aporta algo más al equipo algo adicional. Y luego quería dejaros aquí otra cuestión a plantear. Talento versus experiencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Al final lo que necesitamos es que se sea capaz de sacar el trabajo adelante. ¿Cuánto importante es la experiencia laboral? Porque muchas veces cuando buscamos necesito a alguien que tenga X años de experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué 6? Realmente lo que quieres es que tenga una serie de nivel de conocimientos. Pensad por ejemplo en una persona con mucho talento que desde adolescente desde los 12-14 años lleva desarrollando en su casa porque le gusta porque es su hobby y llega a la universidad de ingeniería se gradúa su primer trabajo. ¿Crees que esa persona que es su primer trabajo que lleva desarrollando desde los 14 años puede contarle como que tiene menos experiencia que alguien que tenga por ejemplo dos o tres años? Depende te aporta mucho lo que es la experiencia laboral y el mundo de la empresa pero son cosas un poco a plantear la balanza. Yo creo que no debería empezar tanto los años que se lleve trabajando en tecnología como el conocimiento que se tenga de la misma. Luego llegamos a un aspecto muy relevante desde los dos lados. Tanto desde el candidato si nos ponemos en la posición de que estamos buscando nosotros un nuevo puesto de trabajo como si estamos desde el punto de vista de él la empresa buscando incorporar a alguien a nuestro equipo la gestión de las expectativas esto es muy importante para evitar frustraciones o encontrarnos con algo que esto no es lo que yo pensaba ¿a qué me refiero con los dos puntos de vista? Desde el candidato tenemos que gestionar bien esto porque si les prometemos que vamos a ser capaces de realizar este trabajo con esta calidad en este tiempo y se estamos poniendo las expectativas aquí ¿qué pasa si luego damos hasta aquí? Ya estamos defraudando ya estamos decepcionando ya no estamos dando todo lo que habíamos un poco puesto en su cabeza que íbamos a ser capaces de hacer un poco de decepción no queremos que eso pase desde la inversa eso también ocurre ¿qué pasa si la empresa dice mi equipo es genial trabajamos en un proyecto que estamos constantemente trabajando con nuevas tecnologías un equipo súper dinámico todo gente joven tienes unas expectativas venga va firmo voy y luego te encuentras con un trabajo monótono con gente que dices ¿dónde está el dinamismo aquí? ¿creéis que si le gestionamos así las expectativas a ese candidato vamos a poder retenerle con nosotros? no es muy importante porque aun teniendo nos pasa cuando vamos al cine también si esperamos esto aunque nos den un poquito menos ya nos va a decepcionar ¿vale? un poco y ahora quería compartir con vosotros algunos ejemplos que yo misma me he encontrado ¿vale? a la hora de hacer el proceso hasta aquí lo que sería la selección de personas ¿vale? y he elegido cuatro aspectos que a mí pues me han chocado yo no lo esperaba cuando empecé a hacer selección ¿vale? recordáis que cuando he empezado a hablar del aspecto de los skills técnicos era parecía la parte fácil ¿cómo sé yo si una persona tiene los skills o no? se lo pregunto le hago una prueba técnica parece fácil de averiguar ¿no? pues a veces no es tan fácil porque hay gente que tiene verdadero talento y verdadero arte para responder sin responder a una pregunta y os voy a poner un ejemplo este es el caso de un candidato que ponía una de las apartadas de su currículum que tenía experiencia con herramientas de Configuration Management y le pregunté por saber un poco más ¿no? bueno ¿y con cuáles has trabajado? ¿para qué tipo de proyectos? ¿cómo las has empleado? y su respuesta que me respondió fue bueno en realidad las conozco todas porque llevo mucho tiempo trabajando ya con esto del mundo de la automatización y el cloud y empecé pues con las primeras que surgieron después me iba adaptando he hecho proyectos también más recientemente entonces bueno pues he trabajado con todas y en todo tipo de proyectos vale genial me queda igual no sé lo que me ha dicho le pregunté un poco más pero bueno si te planteo una situación en concreto y resulta que tienes un escenario específico ¿cuál me recomendarías utilizar? bueno pues depende también ¿no? porque claro si tengo un tiempo para cumplir el proyecto y resulta que el equipo ya sabe de una pues sería mejor que esta y no empezáramos con otra porque claro el tiempo de adaptación total que era imposible realmente conocer cuáles conocía este candidato en concreto y dónde les había trabajado y a cada pregunta me respondía pero no conseguía la información que realmente estaba buscando los siguientes ejemplos son y ocurre más a menudo de lo que aparece cuando se miente en el currículum ¿vale? al final el currículum se utiliza ¿para qué? para que te llamen a la entrevista es el primer filtro ¿vale? y hay muchos que luego pues son sinceros y cuando preguntas por un punto te dicen no es que eso me lo inventé en realidad no he hecho nada de eso era para que me llamaras ¿vale? genial o sea le ha servido le hemos llamado está ahí ¿no? a lo mejor este candidato luego tiene el resto de requisitos y hay un buen filho y le acabas contratando ¿no? por lo menos va del frente ¿no? hay otros que cuesta un poquillo más tirar es la mentira pero al final se acaba descubriendo ¿vale? pero sí se miente el siguiente son situaciones en las que yo me quedo que no sé cómo reaccionar porque no sabes si te están contando pues esto es una broma me tengo que reír o me lo está diciendo en serio y no sabes muy bien cómo tomártela me viene a la cabeza ahora un ejemplo en concreto que era para un arquitecto de cloud del puesto y le pregunté bueno pues imagínate que tuvieras que abordar no recuerdo el escenario una migración a un cloud de las diferentes ofertas de cloud público que puedes encontrar ahora mismo por cuál te decantarías en base a qué aspectos valorarías y me dijo mira en realidad todos son iguales da lo mismo todas tienen lo mismo la que tenga el nombre más divertido que como vamos a tener que llamarlo a mí o menos así nos lo pasamos bien esto es real claro que lo dices serio y que no sabes si te está gastando una broma y te ríes ok y el último son casos en los que yo me riego a plantear que había hecho mal hasta ese momento porque todo iba súper bien me estaba encajando el candidato perfecto ya la última pregunta antes de decir pues te me encanta era os acordáis que he dicho que trabajaba con innovación y nuevas tecnologías y la verdad que este candidato en concreto las conocía y hasta el momento pues la última fue de que como iba a explicarlas a algún entorno en concreto de producción y lo que me dijo fue escandalizado no 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 vamos a ver todo esto como os estaba hablando es para entornos y más de para innovación para desarrollo en producción no en producción las herramientas tradicionales con las aproximaciones de toda la vida que son las que funcionan ya me quedé muerta ya sé que este candidato de ninguna manera pero hasta este momento yo algo estaba haciendo mal espero que os hayan gustado y hasta aquí un poco lo que es la parte de selección que estamos buscando y hemos encontrado a nuestro candidato ahora dejo que continúe con el siguiente fase dentro del onboarding de la compañía que es una vez pues ya nos han seleccionado y vamos a entrar en la empresa bueno lo primero de todo son las expectativas del primer día que entramos entramos en la empresa y queremos causar una buena impresión entonces tenemos que trabajar de más para causar esa buena impresión que es realmente lo que se espera de nosotros realmente la realidad lo que ocurre es que nuestros compañeros en la compañía se espera que vengamos un periodo de adaptación el entrar y empezar hace horas de más nos causa una falsa sensación de que estamos siendo productivos y realmente no tiene por qué ser así el primer día que llegamos lo primero normalmente suele haber un equipo de Heldes que es la empresa a la que vamos y bueno pues nos dan el ordenador que puede ser un ordenador mejor o peor realmente hay muchas empresas sobre todo cuanto más grandes son el ordenador te lo da más pocho suele ser así y ¿merece la pena que te den un ordenador cutre un equipo cutre tu equipo con el que vas a trabajar todo tu día a día para que luego te esté dando problemas o sea ¿realmente merece la pena que las empresas desinviertan en este aspecto? pues no no merece para nada la pena y los permisos cuanto más grande la compañía también es la más segura del mundo y menos puedes hacer y te pones a trabajar te pones a instalar los programas y ni siquiera puedes hacerlo ¿no? esto realmente causa frustración desde el punto de vista de sistema operativo y software que vamos a necesitar para desarrollar es posible que nos den a elegir oye ¿quieres Linux o Windows? bueno hay veces que no tenemos selección ¿no? pero cuando tenemos selección solemos escoger lo que nos gusta ahora paremonos a pensar ¿es realmente esa la mejor opción? o realmente si todo mi equipo utiliza Windows y soy el único friki que le va a utilizar a gustar Linux ¿es buena la opción de que coja lo que a mí me gusta y no lo que utilice los Windows? bueno pues habría que pensar también si eso me va a ayudar en el día a día porque vamos a tener que configurar un montón de programas un montón de herramientas y lo suyo es que sea exactamente igual que lo que tengan todos es buena idea que el equipo al que vayamos tenga ya una checklist de todos esos programas que ellos utilizan y cómo se configuran para que la persona pueda hacerlo que al final el tiempo que nos dediquemos a estar teniendo todo instalado no nos dure más de uno o dos días y no se nos haga eterno por otra parte hay otro software que no es el que utilizamos nosotros para desarrollar que es el software que nos dan en la empresa la gestión de calendarios de correo la herramienta de comunicación interna la herramienta de planificación de vacaciones si podemos reservar salas de reserva de salas si en nuestra empresa existe un plan de reporting la herramienta de reporting son herramientas que también hay que conocer ¿vale? lo único que no hace falta tragárselas todos el primer día eso a medida que las vayamos necesitando las vamos aprendiendo también está bien que el equipo al que vayamos tenga un checklist y nos sea más fácil esto es una serie de personas que te van a ir acompañando a lo largo de tu carrera profesional desde que tú entras en la empresa algunos de nosotros conoceremos todos otros no habremos tenido la suerte de contar con ellos ¿vale? el primero que veis aquí es tu buddy el buddy es una persona de nuestro mismo rango nuestra misma categoría que normalmente pues ha entrado una semana o dos antes que nosotros y ya se conocen los truquitos ¿no? y es a la que le preguntamos oye que ¿cómo me configuro la impresora? que es tal o hola ¿qué tal? ¿dónde estaba el comedor? que me he perdido con los dos ascensores que tiene esta planta enorme ¿no? todo ese tipo de cosas la persona que te ayuda a guiarte dentro de la empresa a la que recurres porque estas cosas te apalo preguntárselas pues a tu manager a tus compañeros ¿no? a veces al principio este sería el buddy todos hemos tenido un buddy aunque a lo mejor no ha tenido el título oficial si nuestra empresa no tiene un programa de buddy si te presenta mira este el primer día este va a ser tu buddy puedes recorrer a él pero seguro que todos hemos preguntado ahí a alguien el manager todos tenemos una figura de manager nuestro jefe a no ser que alguno trabaje en alguna estructura organizacional con tribus pero normalmente todos tendremos un manager es el que te pone los objetivos te evalúa etc el mentor mentor es el que te va a ayudar en tu carrera profesional a crecer el que te va a ayudar a alcanzar los objetivos normalmente aquí buscaríamos a alguien fuera de nuestra organización o fuera del ámbito que conocemos no es alguien que te va a marcar los pasos en tu carrera ahora haces tu ahora haces tu el siguiente paso es este es el que cuando te propongan un cambio tú vas a consultarle y tiene que poder aportarte un punto de vista diferente normalmente el que tiene más experiencia que tú suele ser y porque conoce un área diferente de la empresa por ejemplo si nosotros somos desarrolladores a lo mejor nuestro mentor estaría bien que estuviera en una organización de eventos nos va a dar un punto de vista que nosotros no tenemos y vas a ver cómo mejor movernos dentro del mundo de la empresa y por último el sado este sí que está en nuestro ámbito profesional en el día a día sobre todo tenemos shadowing en los primeros años de desarrollo profesional cuando entramos pues como una beca con un grado pero también si hemos hecho un cambio de carrera profesional entramos en un ámbito en el que no hemos trabajado nunca y al final lo que es es ser la sombra de alguien nos vamos a pegar a alguien como si fuésemos su sombra a ver cómo su día a día cómo aproxima la resolución de los problemas hasta que seamos capaces de desarrollar ese trabajo sin esa persona nosotros mismos ¿vale? todas estas figuras hay empresas sobre todo las grandes que las tienen oficialmente tienen un programa oficial de mentoring un programa oficial de buddies de shadowing pero si no los tienen nosotros lo podemos buscar no tiene por qué ser algo oficial podemos encontrarlos dentro de la empresa los procesos de onboarding el proceso de onboarding es la bienvenida a la empresa y podemos verlo desde dos puntos de vista a la empresa de forma global y aquí suelen ser exactamente los mismos independientemente de donde entremos es decir el onboarding en tu empresa va a ser igual para alguien que entre en el departamento legal que para un desarrollador que para un puesto de ventas y además si la empresa es internacional pues suele ser lo mismo en todos los países todo el mundo hace lo mismo y el onboarding dentro de nuestro equipo en el que vamos a formar parte ¿vale? ¿por qué es relevante el onboarding? como vemos aquí las cifras nos ayudan sobre todo a lo que es la retención de talento y a que la gente no se vaya un poco de la empresa los beneficios para la empresa ¿a qué nos estamos refiriendo con este proceso de onboarding? pues al final el típico curso de seguridad que hemos hecho todos al entrar y de compliance el curso de lavado de cerebro que solemos decir donde nos presentan toda la cultura de la empresa los hitos la maravillosa familia que hemos entrado que es la mejor empresa del mundo todo lo que ha conseguido la cantidad de años que lleva ya en el mercado liderando pues la tecnología o el sector al que se dedique ¿vale? después nos cuentan sus valores y la cultura un poco empresarial ¿y por qué es importante esto? porque al final la empresa ¿qué es? la empresa son todos los trabajadores cuando se dice que la empresa tiene estos valores es porque esperan que los tengan y los representen todos y cada uno de los trabajadores que estemos allí entonces tú tienes que ser capaz de representarlos en cliente donde estés o en tu equipo ¿vale? le sirve a la empresa para ayudar a la protección de talento para que todos los empleados estén alineados para que todos conozcan la normativa ¿de qué le sirve al empleado? le ayuda un poco a sentirse más parte de algo de la empresa si el día de mañana él está en un pequeño departamento y toda la visión que tiene es de su equipo a lo mejor la contiene con un compañero que no le mola mucho un proyecto que no le motiva o un manager con el que no sé tal el conocer que está en una empresa que es mucho más que eso y todo lo que le puede aportar y dónde moverse ¿vale? y no pensar inmediatamente en me voy de aquí saber que está en una pequeña parte de algo mucho más grande y bueno no olvidemos también las actividades sociales en las que normalmente solemos participar puede ser puede ser irnos de cañas con los compañeros por las tardes o hay empresas que ellas mismas se dedican a hacer actividades sociales con los empleados que acaban de entrar o incluso con los empleados que ya vivan para fortalecer ese vínculo emocional social que se tiene entre todos los compañeros y bueno opiniones hay de todas como los colores y hay a gente que le gusta participar en ellas y hay a gente que no le gusta participar hay algunos que su tiempo libre lo quiere dedicar a su familia a sus amigos a sus cosas de manera profesional y otros que no les gusta directamente socializar con gente de su trabajo entonces bueno pues las opiniones hay que respetarlas vamos a ver ahora qué es lo que hacemos cuando o qué pasa cuando nos unimos al equipo primero tenemos unas fases del equipo de desarrollo ¿vale? cómo va evolucionando desde que entra la gente en el equipo a lo largo del tiempo digamos que nos han seleccionado hemos hecho el onboarding a la empresa ya estamos súper alineados con las culturas y los valores y ahora vamos a llegar al equipo cuando pone a varias personas juntas a trabajar ala este es el nuevo equipo que se ha formado no van a trabajar como un equipo realmente desde hace un par de años ha estado muy de moda todo el movimiento agile con las nuevas metodologías gestión de equipos y está muy extendido el modelo de cinco fases no cuatro que es lo que veis aquí a la hora de gestión del equipo pero las bases iniciales el modelo inicial eran de cuatro y era de 1965 y esto es tan válido antes en aquella época como lo es ahora todo equipo recién formado pasa obligatoriamente por estas cuatro fases ¿vale? la primera cuando pones al equipo junto lo estás formando ¿qué es lo que ocurre? cuando llegas tú alguien nuevo a tu empresa te presentas tengo este background tengo esta experiencia yo sobre todo pues sé mucho de esto tengo ya un expertise ¿vale? un respeto que ya tenías ganado en tu antigua empresa porque se conocía tu valía pero ahora no te conocen tus compañeros se presentan y se conocen un poco la siguiente fase sería cuando ya empiezas a intentar trabajar en algo con ellos y es obligatorio que surjan diferencias de opinión unos opinan otra cosa una cosa otra es otra y empiezan los conflictos estornos siempre van a surgir conflictos y aquí cuando una persona es nueva en ese equipo o si el equipo es recién formado entero nuevo lo que va a ocurrir van a ser pues las diferencias de opinión esos choques el ego un poquito de pues yo quiero que se tenga en cuenta mi opinión la relevancia dentro del equipo a raíz de estas confrontaciones y un poco pues quien gana la batalla va a salir de qué persona es la experta o a la que se suele recurrir en esto y al final qué es lo que pasa cuando llegamos nuevos al equipo queremos que se tenga en cuenta nuestra opinión queremos hacernos valer ¿vale? Storm hay que salir de esta fase hacia conseguir una colaboración entre todos los miembros del equipo que se empiece a pensar no tanto en el yo acabo de llegar tengo que demostrar lo que soy y más en el proyecto que estamos haciendo todos juntos y que se empiece a colaborar a veces hace falta un poco la guía del manager para guiar hacia la siguiente fase ¿vale? que sería el norma y por último cuando conseguimos trabajar como uno solo el equipo entero ya podemos decir que somos un equipo pues altamente productivo y que realmente estamos sacando el proyecto delante centrado en el proyecto y no tanto en nosotros ¿vale? tenemos que contar que cuando incorporemos gente nueva el equipo cambia y vamos a experimentar estas cuatro fases ¿vale? ¿qué roles hay? pasa, pasa si alguno se siente identificado con alguno de estos que levante la mano y le damos un cromo ¿vale? o dos ¿vale? los de yo vale el primero de estos la persona que es cooperativa que es diplomática ese que además sabe escuchar que lo malo que no le gustan las confrontaciones no es alguien que le guste pelear por las cosas y además puede ser bastante indeciso ¿hay alguien aquí en la sala? no tenemos ningún no hay nadie o nadie se atreve porque es un poco indeciso o no quiere confrontación el siguiente el coordinador esta es una persona que es madura segura de sí mismo identifica el talento ¿vale? además tiene muy claras las metas delega con efectividad pero puede ser manipulador ¿y esto qué pasa? que además si juntamos esto de que sabe delegar y puede ser manipulador al final puede delegar su propio trabajo y haciendo que al final la gente trabaje por él ¿no? bueno coordinadores en la sala hay un coordinador aquí un coordinador el investigador de recursos es una persona que es extrovertida ese es el entusiasta le gustan oportunidades nuevas nuevas ideas ¿vale? es alguien que además es muy optimista y lo malo es que se le ocurren cosas nuevas vamos a hacer esto vamos a hacer esto pero rápidamente pierde la intusión y además es muy fácil que pierda el foco si alguien se ha identificado ya sabe el implementador es alguien que es práctico porque es sobre todo es eficiente ¿vale? transforma las ideas en acciones y lo malo es que tiene que implementar lo que ya está haciendo y puede ser lento a la hora de cambiar y tener que implementar nuevas cosas el impulsor o promotor ¿vale? es alguien que es dinámico trabaja bien bajo presión y además le da muy bien se le da muy bien superar los obstáculos es una persona que sin embargo alguna vez nos puede herir los sentimientos seguro que tenemos alguien en el equipo que nos insulta o nos dice las cosas de aquella manera y bueno pues se puede volver un poco agresivo a la hora de llegar a conseguir sus objetivos el cerebro ¿te voy a ir a? ahí es el creativo es el imaginativo es el que tiene la idea feliz siempre a los problemas difíciles dentro del equipo y bueno es el típico friki loco ¿vale? que además pues se abstraza y es olvidadizo y desorganizado seguro que aquí hay bastante estereos el evaluador es aquel que bueno es serio es estrategia tiene en mente todos los puntos de vista lo que pasa es que bueno pues carece de iniciativa puede ser excesivamente crítico y lento a la hora de tomar algunas decisiones el especialista este es alguien que sabe mucho de un área el típico friki de Kubernetes que sabe mucho de Kubernetes y además te lo larga todo y tú no quieres escucharle más pero él ahí te habla te habla te habla y bueno y el finalizador que es aquel que es meticuloso le gusta pulir le gusta acabar las cosas y su defectillo puede ser que realmente sea demasiado perfecto entonces finalizador cuando cuando decimos que que un equipo ya es altamente productivo bueno pues cuando ya realmente podemos podemos programar depende un poco del del equipo que hayamos querido buscar de si es algo como habíamos dicho antes más junior más senior pero realmente podemos decir que es altamente productivo cuando ya las personas pueden trabajar pueden ir al día a su trabajo y sentirse seguras de que pueden trabajar por sí mismas si tenemos ciclos de integración continua y continuous deployment que esas personas puedan llevar cómics a producción entonces serán momentos en los que cuando el equipo se sienta a gusto podamos decir que es altamente productivo pero no tenemos que olvidar que realmente para que una persona haya encajado en equipo y de verdad pueda ser productivo y pueda seguir diciendo yendo a adelante tiene que haber encajado con con los valores de la empresa con la compañía tiene que haber encajado en la compañía si no se encaja en los valores de la empresa él puede estar muy a gusto con los compañeros muy a gusto con el producto que está haciendo pero algo va a fallar eh perdón tiene que encajar con el proyecto él puede ser buenísimo otra vez haciendo Kubernetes pero si el proyecto el producto que está desarrollando no le interesa va a volver a fracasar en lo mismo y por supuesto tiene que ser tiene que llevarse bien con los compañeros son las tres cosas que en esta charla hemos intentado reflejar que son importantes de conseguir para tener un equipo cohesivo y bueno pues hasta aquí hemos llegado aplausos 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 aplausos